Yo nací en Puerto Rico Y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré De mi tierra borinqueña Nunca podré olvidar Oye, tu hermosa Riviera Ni tampoco como se baila y toé Su famosa bomba y su plena Algún día volveré y ya tu verás A la tierra del gran época de mente Oye, puertorro del alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, puertorro del alma Ay, yo nunca dejaré Ay, de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, porque una noche yo salía Sin esta raña nación Pues lo quise a los tíos Puerto Rico, yo nunca dejaré Ay, pero mi corazón se quedó Ay, se quedó frente al mar Ay, yo mi viejo San Juan Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, pero que yo me montaba En el ancon Cruzaba el río grande Y llegó a los tíos Y saldea Allí va a visitar a mi abuelita Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, puertorro, yo nunca dejaré De amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Oye, para mi pana Ferranón De libertad Santiago Montañé Oye, que prontito lo veré Puerto Rico, yo nunca dejaré De amarte Ay, puertorro Yo nunca dejaré De amarte Ay, pero que yo quiero bailar La bomba y la suela Yo nunca dejaré De amarte Oye, te juro que yo quiero gozar En Villa Falmerán Yo nunca dejaré De amarte Ay, pero cuantos rocillos Que decimos cuchifritos Ay, que sí, que sí, que somos de Puerto Rico Ay, que chévere Yo no me quedo Me voy para Borinquen Adiós Nueva York, querido Yo me voy para Puerto Rico Yo no me quedo Yo no me quedo Me voy para Borinquen Ay, yo quiero volver A la tierra de Raoito Yo no me quedo Me voy para Borinquen No me quedo Yo no me quedo Y no me quedo